Saludos amigos desde la ciudad del Vaticano para compartir la información. Bueno, hoy tenemos especialmente la audiencia del Papa Francisco. La catequesis de cada semana continúa reflexionando sobre la figura de San José en esta oportunidad como patrono de la Santa Muerte. Ha dicho el Papa Francisco que la muerte no es un derecho y no se puede planificar. Pero a nosotros los cristianos también nos recuerda algo importante y es que este misterio de la muerte es iluminado por la Pascua. La Resurrección de Cristo. Escuchemos sus palabras en la catequesis de este miércoles. La muerte iluminada por el misterio del Señor resucitado nos ayuda a ver la vida con mirada nueva como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien quitando del corazón la ambición, el rencor y el resentimiento. El Evangelio nos recuerda además que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Y luego también el Santo Padre ha precisado dos consideraciones importantes sobre el misterio de la muerte que resguardan también a nuestra vida cristiana. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho, no podamos programarla, tampoco evitarla. Por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de manera más humana. Y al final de la catequesis, el Santo Padre ha pedido que recemos a San José, nos ha encomendado a él. Oremos junto con el Papa por todos los moribundos para que consigan también la buena muerte. Y tengamos una oración especial por todos los enfermos. El próximo 11 de febrero será la Jornada Mundial del Enfermo. Rezamos por ustedes, queridos enfermos, en sus hogares, en los hospitales, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Desde la ciudad del Vaticano, Vatican News, El Sembrador, Nueva Evangelización.